Bueno, y ahora vamos a tener el honor y el placer de escuchar el feedback que nos va a dar Gonzalo, nuestro invitado especial de esta mañana para ser entrevistado, y el mensaje final que nos va a dejar a todos los participantes de este Prelomas 2019. Así que Gonzalo... Bueno, gracias a Prelomas, gracias a Nacho en particular, se me lagrimó un poquito en algún momento y dije, chao, volcámoslo dos. Es que eso tiene que pasar. Sí, seguramente va a pasar. Pero digo, a mí, con respecto a ustedes, uno trabaja de esto, de dar charlas, la verdad que me sorprendió el respeto, la tensión con la que siguieron la charla, todos, o sea, yo hablan muy bien de ustedes, hablan muy bien de la facultad, hablan muy bien de las ganas que tenían en tener esta charla. Si de algún momento se despertó el interés, me sorprende, porque no hay forma cuando hay una charla y que haya gente que se cuelgue, que se vuelva, que se vaya para otro lado. Yo miraba, la verdad, con la respetuosa atención, que se dedicaban a esto y uno se va encendiendo y teniendo más ganas de hacerlo. La verdad es impresionante, no me pasó nunca. Hablan muy bien de ustedes, solo de la juventud, de las ganas, de la gente... Esto es lo más. Esto es lo más. Hay gente de todas las edades, también, por ahí cuando daba vuelta, recorría la facultad, también decíamos, uy, qué bueno se dice terminar la carrera, agarró como una nostalgia. Y después decir lo mismo con lo que arranqué. Están en una excelente carrera, una excelente facultad, es muy valorado el título de Lomas, este título en particular, créansela. Va a pasar que muchas veces no van a creer en ustedes su jefe o su empresa, créansela ustedes, crean en ustedes, no esperen, ojalá el jefe crea en ustedes. Si no lo hace, crean en ustedes, porque la verdad se los ve talentosos, con ganas, atentos, hablan bien, las miradas, tienen miradas con brillo. Bueno, yo por este lado, uno que ha trabajado, lo veo, la verdad que lo felicito, no sé, de mi parte soy yo solo para aplaudirlo, aplaudo a ustedes, también apláudanse, porque la verdad que son un gran equipo de gente, un grupo de trabajo, grandes estudiantes, así que apláudanse, que son muy buenos. Gonzalo, muchas gracias. Para nosotros fue muy emotivo por, de alguna manera, la vinculación padre-hijo y que justamente Nacho esté cursando, pero bueno, en este caso también valoramos muchísimo tu aporte profesional y lo que vos nos decís. Desde ya nos sentimos honrados por tus palabras y cuando yo me atreví a decir esto es Lomas, porque tal vez alguien puede pensar, no, esto es una vez. Pero bueno, muchos de los que están acá tienen algo de experiencia, pero bueno, vos Nacho viste a varias personas. Y decí lo que vos realmente sientas, ¿cómo ves a las personas que viste a lo mejor en este transcurso de estas dos últimas materias que estás cursando, donde a lo mejor viste a seis o siete personas, ¿cómo se van todos? ¿O qué dicen? ¿Parecido a lo que dice tu papá? ¿Qué dicen de Lomas? Sí, sí, sí. Lomas somos nosotros, ¿eh? Ustedes son. Son sobre el día, quizás, del nivel de estudio, y de la capacidad también en cuanto al respeto y las preguntas que se hacen. Como decía él, la parte económica está muy bien catalogada la universidad, pero creo que la mejor visión de eso es venir y verlo en vivo. Y todas las personas que han venido se han ido con una buena imagen. Y eso también es importante para la facultad y para todos nosotros que el día de mañana vamos a ser profesionales. Extraordinarias palabras. Yo suelo decir, también cuando invitamos personas, por supuesto, las invitamos para que, obviamente, nos enseñen, nos muestren su experiencia. ¿Pero vieron esto? Que yo tengo varios propósitos. El otro propósito es para que las personas se sientan bien, porque vos creo que te sentís bien, todos los que vienen se sienten bien. Y hay un tercer propósito, que es que conozcan la facultad y la universidad. Este campus, y vos hoy recorrelos si querés, es impresionante. Parece que no estuvieras, tengo un cariño por la Argentina, pero parece que no está en la Argentina y con Urbano Sur. Entonces, pues nosotros sabemos que es una estrategia de marketing extraordinaria, un acto de branding impresionante, que alguien venga y nos conozca. Por la gente lo más importante, pero después por la extraordinaria infraestructura. No hay lujo, pero vos ves que todo funciona. Todo ordenado, todo limpio, todo listo. Y si recorres todo el predio, te vas a sorprender. Te vas a sorprender, sobre todo si hace mucho que no venías. Y, por ejemplo, ahora se está terminando en la Biblioteca Central un auditorio para más de 500 personas. Hermoso. Que después va a ser el desafío de hacer un lomas ahí. Lo vimos el otro día con Sofía. Así que, estaca nomás, es algo espectacular. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un gran aplauso para Gonzalo. Y para Nacho también. Para Nacho también.